Bienvenidos a una edición más de Inacal TV, donde le brindamos la información sobre la cultura de la calidad y los beneficios que nos ofrece el uso de la infraestructura de la calidad a través de la normalización, acreditación y metrología. La economía circular está relacionada al modelo de producción y consumo, el cual genera beneficios económicos, sociales y ambientales en las empresas. Y con la finalidad de promover prácticas responsables en el manejo de los recursos de las organizaciones públicas y privadas, el Inacal aprobó la guía peruana sobre economía circular. Los detalles en la nota. La economía circular está relacionada al modelo de producción y consumo, el cual genera oportunidades económicas a las empresas a través de beneficios sociales y ambientales. Y con la finalidad de promover prácticas responsables en el manejo de los recursos de las organizaciones públicas y privadas, el Inacal aprobó la guía peruana sobre economía circular. La aplicación de este documento permitirá que las empresas incorporen procesos de producción sostenibles bajo este modelo económico, donde podrán reducir, reutilizar y reciclar de manera eficiente, teniendo como resultado la innovación de sus productos y servicios. La guía peruana comprende el concepto de economía circular y sus principios tales como Economía azul, usar recursos en sistema de cascadas, economía de rendimiento, vender rendimiento en lugar de productos, biomímesis, innovación inspirada en la naturaleza, Capitalismo natural, reconoce la dependencia crítica de las empresas, ecología y simbiosis industrial, los desechos y subproductos de una organización son materias primas para otra. Diseño regenerativo, los sistemas renuevan o regeneran energía y materiales que consumen, entre otros. Entre sus principales beneficios para las organizaciones tenemos mayor resiliencia de los sistemas económicos, crecimiento económico y empleo, capital preservado y mitigación del cambio climático, reducción de costos, nuevas fuentes de innovación e ingresos, mejores relaciones con clientes. Conoce más sobre la guía peruana de economía circular ingresando a la sala de lectura virtual en nuestra página web www.gob.p.inacal o a través del siguiente código QR. Este 19 de mayo el INACAL los invita a participar de la charla sobre la norma técnica peruana sobre directrices para la implementación de los principios fundamentales de gestión colaborativa de relaciones comerciales en MIPIMES, como parte de los jueves de normalización. Especialistas del INACAL explicarán la importancia de la aplicación de la norma técnica peruana ISO 44003-2022, que establece lineamientos a las pequeñas empresas para que tengan las mismas oportunidades que las grandes organizaciones. Además, analizarán los 12 principios de las relaciones comerciales de colaboración que figuran en la norma ISO TR44000 a fin de mejorar su capacidad de asistencia. El evento es gratuito y se realizará vía Zoom a las 3 de la tarde. Para participar, solo debes inscribirte en nuestra página web www.gob.p.inacal o a través de nuestras redes sociales. El INACAL promueve el uso de normas técnicas peruanas en el primer concurso regional de cacao de calidad en San Martín 2022, con la finalidad de impulsar estándares de calidad y mejorar la competitividad de este producto bandera. El comité organizador del concurso está integrado por el Gobierno Regional de San Martín, la Mesa Técnica Regional de Cacao, Asociación Peruana de Productores de Cacao y cuenta con el apoyo del INACAL que busca seleccionar a las mejores muestras organolépticas que consiste en la evaluación de calidad física y sensorial de los granos de cacao para resguardar la diversidad de sabores y la promoción de orígenes del producto en las comunidades agrícolas. Este concurso se encuentra en su primera etapa y culmina el 3 de julio. Además, cuenta con la participación de empresas privadas, organizaciones de productores y agricultores cacauteros de las 10 provincias del Departamento de San Martín. Los ganadores serán premiados en el 12º Festival Regional de Cacao y Chocolate para representar a su región en las siguientes etapas, tomando en cuenta que esta actividad va de la mano con el concurso nacional de cacao de calidad. Gracias por acompañarnos en una edición más de INACAL TV y recuerde que para mayor información solo tiene que seguirnos a través de nuestra página web y redes sociales.